Soy Jeffrey Infante, nuevo Secretario de Asuntos Empresariales del Partido de la Liberación Dominicana. Quiero agradecer a todos los que participaron y creyeron en nuestra propuesta. Ahora nos toca trabajar de la mano con los compañeros y compañeras de nuestro partido, la sociedad y el sector empresarial. Lograremos grandes transformaciones en el sector y en el PLD. El futuro depende de todos y juntos lograremos más por nuestro país. Gracias por ver el video.